El Champas de este programa que se llama Sin Censura Música Bien emocionada como siempre con mi gran compañero Billy Rojas Y Betty Sanchez como siempre teniendo grandes Por aquí tenemos aquí este chamacón Es de Leo, Leo ponte en medio por favor una vueltecita por favor Vuelta Pinta, vuelcita Más sexo Oye Leo, platícame algo ¿Tú tienes pajarito Leo? ¿De qué piensas? O sea, tuite, tuite Oh, por eso no tengo todavía Tengo Facebook Lo pueden conseguir como Leo el Príncipe El Príncipe del Club Y pues yo soy el nuevo artista de VL Studio VL Records Lo voy a performar en División Urbana Abril 17, este viernes Lo espero ahí todo Muy buena música Ya, pasado, mañana está la vuelta de la tira Donde vamos a estar ahí Delegitando la buena música de Leo Leo, oye, ¿cómo es Leo el Príncipe del Club? Príncipe del Club Oye Leo, cántale un poquito en la capela Bajo una canción un poquito A ver, ok Echa de su ronco precho, mi foto Baby, yo te amo Baby, yo te quiero Y si no te veo Yo me desespero Baby, yo te amo Eres mi lucero El aire que respiro Mi ángel del cielo Esa es una de mis nuevas canciones, que se llama Baby yo te amo, lo espero que le guste todo el mundo y pues esperen mis otros temas, muy pronto van a salir y pues bendiciones, los quiero de corazón Ahora sí la patada de la suerte porque es la primera radio que visita este chamacón todos vamos a salir unos Billy Rojas y 20 años de la carrera artística póntenos ahí porque te vamos a ver la patada de la suerte de corazón Póntenos Ah bien pues, está bien ¿Yo primero? Ah, yo primero ¿Yo voy a lanzar? ¿Qué era para ti? Dale, dale Ahí está, muy bueno Ahí está Hola Cuadito eh, porque esto así duele Ay Oye mi amor, algo más, algún teléfono que tengas que dar para que la gente te llame ¿Contrato? ¿A qué número? Pues mi productor DJ Nono Aquí pues lo pueden ver, DJ Nono Bellaco Records, Alcino, Dalfan Si quieren tickets para el evento, pueden llamar a este número que está aquí 818-915-7453 Y pues ahí me voy a comunicar o en Facebook A ver, no sé más, a ver, ¿qué haces ahí? Álalo, ahí dilo tú ¿Qué haces? El número tuyo, ¿cuál es? El número tuyo, ¿cuál es el tuyo? ¿No lo puedes dar? No lo hago que estigar Oh, wow Muy famoso, muy famoso Viene a tu imagen, hijo Viene a tu imagen, hijo, de verdad, muchas gracias Vale, ya está para explicar, sabés, con que te para que apoyarte y te pide la buena música Aquí con nosotros ¿Con qué teléfono viste lo vas? Al 323-247-1977, por supuesto que soy mío, también yo puedo contestarles y poder estar dando la música También de la cabina El de cabina, al 323-537-4422, o marcame a mí, al 5626-443-486 Soy Betty Sánchez Vini Rojas ¿Y de este lado quién está? Leo, príncipe del flow Y pide la buena música aquí conmigo, de lunes a sábado de 6 a 10 ¿Cómo se llama los programas? Sin censura musical y sábado de reventón Oye, agarramos tu parejita, te diste solito con marcame a mí, te la agarramos, ¿así? Así es, te agarramos la llamaraja Vámonos, con más, con Leo ¿El qué te dicen? ¿El príncipe del flow o no? El príncipe del flow El trejado, por supuesto Te quedamos conmigo para peor que lo tienes, ¿ok?